Sabemos que en Quintana Roo la actividad principal, la actividad económica principal es el turismo. Sabemos que el turismo va muy de la mano con la cultura, ya que no solamente se dedican a vender espacios o áreas geográficas, como son las lagunas, el mar, el cenote, sino que también sabemos de antemano que echan mano de vender nuestras costumbres y tradiciones. En este sentido, preguntarle cuál es la coordinación que existe del Instituto de Cultura y las Artes con la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo y si existe alguna otra coordinación que se tenga para promover no solamente nuestra cultura a través de las artes, sino que también, de alguna manera, que se siga inculcando en nuestros jóvenes, en nuestros adultos, en nuestros niños, pues ciertas tradiciones que se puedan preservar. La siguiente pregunta sería si el Instituto ha hecho algún trabajo de promoción para poder darle productividad a la cultura artesanal del Estado. Y por último, licenciada, ¿qué tipo de programas desarrolló el Instituto para promover actividades culturales en lugares emblemáticos en cada municipio del Estado? Es cuanto, licenciada. Gracias, diputada. Efectivamente, con la Secretaría de Turismo, tenemos una vinculación constante, una vinculación permanente para realizar actividades culturales. El año pasado, por ejemplo, para conmemorar el 172 aniversario de la Guerra de Castas, es por dar un ejemplo de la vinculación que tenemos con ellos, en las actividades que realizamos en la comunidad de Tijosuco, la Secretaría de Turismo siempre envía y proporciona transporte de personas de diferentes puntos en el Estado de Quintana Roo que quieran ir a la comunidad de Tijosuco para apreciar las actividades que se presentan en torno a la conmemoración del aniversario de la Guerra de Castas. Esto se hace en parte para promocionar y en parte para que las personas del Estado puedan conocer, desde ahí, desde los lugares donde se realizaron las acciones, la historia de nuestro Estado. Junto con ellos también, el año pasado realizamos el Festival de Leyendas Mayas de Quintana Roo. Y hemos podido participar en sus actividades que ellos realizan en otros estados de la República, promocionando la cultura de nuestro Estado, es decir, enviando tal vez a alguien del ballet folclórico de nuestro Estado, enviando tal vez la vestimenta típica del Estado de Quintana Roo. Incluso cuando ellos asisten a promocionar a nuestro Estado a nivel internacional, les prestamos elementos de temas culturales para que puedan llevar ellos y promocionarlos de esta manera. En el caso de la promoción para los artesanos del Estado de Quintana Roo, les comento que nosotros realizamos cada mes en la Casa de Cultura de Felipe Carrillo Puerto, un mercado que se llama el Quintana Roo, eso fue hasta antes de la pandemia, para promocionar todo lo que tiene que ver con las actividades de artesanía que ellos realizan. Las comunidades de las comunidades de las comunidades de Felipe Carrillo Puerto. Y nos vinculamos con la Secretaría de Desarrollo Económico, que ellos tienen a su cargo, bajo su responsabilidad, la promoción de la actividad económica de los artesanos. Nos vinculamos mucho con ellos. Se hace un festival, perdón, se hace una convocatoria para el artesano del año. Nosotros participamos como jurado dictaminador de las convocatorias que ellos realizan. Realizan alrededor de tres convocatorias al año para beneficiar a artesanos del Estado de Quintana Roo. Y es otra de las dependencias con las cuales nos vinculamos mucho para trabajar. Específicamente el tema de artesanos. Con turismo, específicamente lo que es el patrimonio del Estado de Quintana Roo. Sobre todo el patrimonio dancístico y lo que es la cultura maya. Y actividades emblemáticas en cada uno de los municipios que usted me comentaba. Siempre nos vinculamos con las direcciones de cultura municipales para realizar con ellos y adherirnos a las actividades que ellos tienen para realizar. Por ejemplo, este año para conmemorar el 50 aniversario de la Ciudad de Cancún. Estuvimos realizando con ellos actividades culturales y estuvimos también apoyando en lo que es el Festival Internacional de Música que se realiza. Que en este año es en honor al 50 aniversario de Cancún. Y así por cada uno de los municipios que hay en el Estado. Gracias, diputado. Muchísimas gracias, licenciada.